¿Qué es el comportamiento similares? Que cada vez nos parece más normal Veamos el siguiente objeto Que ante el asombro de los testigos Logra ser capturado en video En un pueblo que después se pierde En la lejanía de los cerros Checa la evidencia Y comenta Tu opinión es importante ¿Qué? ¿Aquí hay más? ¿Abajo? ¿Una línea? Sí, allá va Pero eso se ve igual como un Como un plato Hija, mira, mira, mira Tu primer hombre Mira, mira, mira Mira, mira, abre Esto sigue incosentemente Como te hemos presentado En diferentes ocasiones Una nave nodriza En la cual Salen diferentes objetos Que generan una formación Hemos visto estas formaciones En múltiples ocasiones Las cuales nos llevan a la pregunta ¿Todas habrán salido De un objeto similar a este? ¿Tú qué opinas? Déjanos tu comentario El aspecto Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si te gustó el video, suscríbete, dale like y comparte. Esto es Multiverso Desconocido.